¡Vamos a ver qué nos dejó el fantasmólogo, chula! Pues parece que dejó una cosa como que de una niña que no sabemos si es de aquí, de allá o de más allá. ¿O la cuya? Pero lo que sí podemos reconocer en ese video, según dicen, es que tiene mucho talento en la otra vida. Dicen que es cantante. ¡Ay, cómo! A ver si como Napoleón Ronca. ¡Ah, vamos a ver! Vamos a ver, lo que hiciese si se pudiese. Es que se oye claritito, David, pero cuéntale la historia a todo el público que nos está viendo de la niña que canta. Mira, esta investigación es muy importante y creo que muy significativa para mí, porque fue el primer contacto que yo tuve con un fantasma. Y te voy a decir, ¿por qué fantasma? Esto que acabamos de escuchar se llama psicofonía, que es una voz fantasmal que aparece en una grabación y de origen desconocido. Te cuento la historia. Estaba yo grabando precisamente aquí en el estudio, estaba cantando mi hermano, nada más estábamos el ingeniero de grabación y yo, y de repente me dice mi hermano, ¡Párale, párale! Porque se está escuchando una voz, una voz de alguien. ¿Sabes qué? ¡Párale! ¡Párale, oí algo ahí! ¡Párale! Como una voz de fondo, ¿eh? Entonces se oye una niña que está cantando la misma tonada que estaba haciendo él. ¿Cómo puedo ser para olvidarte? ¿Cómo me voy a vivir si tú no estás? Esto sucedió en 1990, posteriormente, más de 10 años después. Yo ya estando como investigador paranormal, fíjate que llegué al estudio y habían unos muchachos grabando de un grupo, y me dicen, oye David, fíjate que entramos al estudio después de ir a comer algo, y las guitarras están desafinadas, y luego las baquetas de la batería no están en donde las dejamos. O sea, algo está pasando. Y la chava, que se llama Ana Lidia, le digo, oye, ¿te gustaría decirme esto en cámara? ¿Te gustaría decirme esto en cámara? ¿Te gustaría decirme esto en cámara? De hecho, ¿sabes qué, David? Hay alguien allá adentro, ¿eh? ¿Dónde? Hay alguien en el estudio. Acabo de ver que alguien pasó. ¿Seguro? Sí. Tranquila, ¿eh? ¿Dónde? No hay nadie. No hay nadie. ¿Viste algo? ¿Viste algo? No, 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 no. No hay nadie. Entonces estoy parado justo donde fue la única aparición que has podido tener en video de la niña que canta. Por lo pronto, sí. En cuanto escuchamos la imagen, en cuanto vimos algo, pues tenemos que ver si había alguien que estuviera lo que nosotros llamamos contaminando la escena. Pero definitivamente no. Mucha gente tiene la falsa idea de que un fantasma es malo o te va a dañar, y no. Esta pequeñina que está, digamos, en esta ocasión, no te puedo decir que está viviendo aquí, porque no está viviendo, está moriendo. Es buena. De hecho, en una ocasión estábamos en el piso superior y estaba muy chiquita mi hija. Se iba a caer por la escalera. Y alguien la detuvo.